Vamos a enviarles este nombre, este tema, algo de la música sabrosa, algo de los temas en este programa. Vamos a la pista a bailar este número, este tema de cada especial para toda la banda sonidera. Vamos a apoyar este grupo, este tema, nada más se me va a indicar un especial para ustedes esta noche. Al centro de la pista, venga. Vamos a la pista. Gracias al buen amigo Gonzalo Ferrer. Hicimos de orquesta desde Argentina. Se llama y se titula. La chica de la minifalda cortita. Que returbe bien perrón. Cuadrítula. Los niños malos. Siempre respetados. Atentamente. El Scooby. Los niños malos, la quinta avenida. Brooklyn Barrio. El Scooby. Los niños malos. La Tien B. La gran familia mexicana. Desde Brooklyn Barrio. Ya presente. El Mickey. La Tien B. El Chory. El líder. La Tien B. Gran familia mexicana. Brooklyn Barrio. Buena vista Barrio. Que llegó al baile. Todo México y Estados Unidos. Todo el mundo se le acerca. Grábale todo y la cámara chambera. Tema de estreno. Oye. Es un tema de estreno. Para el Scooby. Y los niños malos. La gran familia mexicana. La Tien B. Para el Mancho Martínez. Siempre chambaosa que se lo lleve en la calaca Tú ya sabes, el que sabe, sabe Pura 100.000, pura 100.000 Y los niños malos y el Scooby Y el Mickey Y toda la quinta avenida El perro Trevi Ese camarón El Mickey El malto Scooby El Mickey, el Mickey, el Mickey El jefe de jefes Papi de papi El jefe de jefes, el perro El camarón Pero no se le acercan para bailar Pero ya no se le va a bailar sola Siempre el Mickey El jefe de jefes, el Mickey Te vienen las ganas de bailar Te vas a andar bien y disfrutar Con su minifalda está conmigo Te va a enamorar Entre calles y callejones Mira cómo mueve Mira cómo la baila Mira cómo mueve Mira qué cortita su minifalda Mira cómo mueve Mira cómo mueve Mira cómo la baila Mira cómo mueve Mira cómo mueve Mira qué cortita su minifalda Williamsburg Y Puchgui Van Hattas Gran familia mexicana El títer y la coqueta Chambazo perrón Chambazo Es un tema de estreno Es un tema de estreno de Argentina La minifalda gordita Con la chica de la minifalda Chambazo perrón Chambazo Dicen de pan chubillo y viera Con los niños malos anduviera Pero como ya no vive El perro y el Mickey jalan la bandera Chango, guajaco, chapo, flaco, choque, zapi Oro, perrito, junior, treve, chiquilina, scubi Ese junior Muñeca Fueron niños malos Fueron niños malos La maldita gran familia mexicana Chambazo perrón Chambazo No somos sureños Ni raza loca Siempre niños malos Y aquí estamos Los tumbamos y los tiramos El Mickey Absentamente El maldito scubi El Mickey El perro El perro Tira como mueve Esa tica como la baila El Mickey Tira como mueve 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 Siempre el chamo de corazón Gracias Chambazo perrón Chambazo perrón Jefe de jefe El Mickey El Mickey El Mickey de papi El Mickey Tira como mueve Tira como mueve Tira como mueve En la pista donde andamos Los niños malos Nos llamamos Pásenlas a los tumbamos Ya nos reportamos Lo dice el oso Mickey perro Greña Grillo Molleca Leye Chaparro Luma Scubi Echo Flaco Monkey Venga para el chango Detectives Bipi Bip Travieso Hasta el cielo Dibundo chuca Calla Puchis Niños malos Hasta que se los lleven La Calaca La banda T5 Puebla La Tien B Los niños malos Gran familia mexicana Chamazo perrón Chamazo perrón De Buena Vista Somos Una banda Jalamos La Tien B Nos llamamos Pura malta Gran familia El títere El shorty líder El matoco chiloco El Pepe Junior El perrito Ángel Toda la Tien B Ya presente Pura maldita Gran familia Hasta el cielo Pura gran familia Pura gran familia La Tien B Juanito Laila Este más cachondote Y la cámara Chambera Ya grabando el viento Ya grabando La Tien B Los niños malos Chamazo perrón Chamazo perrón Chamazo Juanito Laila Juanito Laila La Champa Manía Desde la urbe De Hierro New York Para la quilla y familia La colonia agrícola Acisco de las bellas flores Para la silva y esposo Acisco Puebla La banda de Brooklyn Gracias Muchas gracias La banda bailadora Cambiadora Bailadora El sonido que retumba perrón El sonido que retumba perrón El sonido que retumba perrón Bueno pues vamos a seguir Salomás Hoy en este programa Bye